Buenas noches, mi nombre es Cristina. Bien, hoy en Badalona ha habido una manifestación a raíz del incendio que ha habido en la nave donde ha muerto compañeros. ¿Qué se ha reivindicado en la manifestación? Han pasado tres días, seguimos estando en la calle, nos dicen que nos vayamos a un albergue, eso es cierto, pero no nos dan métodos para irnos, que nos colemos en el metro o vayamos andando. ¿Cómo vamos andando hasta Barcelona? Y mañana para volver tres cartos de lo mismo. A las seis de la mañana te dan un bocadillo y una botella de agua y te dicen que te vayas a la calle. ¿Qué remedio es ese? Y solamente nos lo ponen hasta mañana, el lunes que nos busquemos la vida. Entonces queremos una solución, una vivienda digna de protección oficial, pero podernos meter, podernos construir nuestro hogar y de raíz de ahí buscarnos otra vez la vida como lo estamos haciendo antes. El que no iba a la chatarra hacía madera y el que no iba a los mercados y el que no trabajaba en la obra. Pero aquí, si estamos durmiendo en la calle, ¿cómo vamos a ir a buscarnos la vida? Más o menos, ¿cuánta gente se ha quedado sin techo? 150 personas. ¿Y cómo valoras la gestión que ha hecho? Malísima. ¿Tanto los portíos políticos? Aquí no viene nadie, lo único que viene son asociaciones pequeñas, vecinos que traen comida. O sea, la Cruz Roja trajo bocadillos de jamón dulce. Perdona, si son musulmanes. No han traído nada, no han traído nada y lo trajeron el primer día. Y un termo de café con leche. Una tienda de campaña, un bate de esos de la obra mínimo. ¿Dónde hacemos pipi? ¿Dónde hacemos nuestras necesidades? En las fuentes, no, porque las ha cortado. A 300 metros a la redonda, ha cortado las fuentes, para que nos vayamos y fuéramos al metro de preventura. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿valoráis que hay como una intención un poco discriminatoria? Sí, están esperando que pasen tres días, que pase el bus, para dejarnos en la calle. No hay más. Si tuvieran alguna intención, ya hubieran hecho algo, aunque sea una tienda de campaña. Hasta que se pueda arreglar esto. No, no, estamos en la calle, en los bancos con mantas. Y los que somos jóvenes, aguantamos, pero es que hay personas de 70 años. Entonces, derechos humanos, nos estamos viendo, nadie no está haciendo nada. Se supone, como somos negros, si hubiera sido de Israel, estuvieras... Ha habido una guerra en Israel, tenemos que ayudarlos. Pero, señores, si está pasando aquí en vuestros barrios, si está pasando aquí en España, ¿por qué ayudáis a los que vienen de fuera si aquí estamos pasando en sus ciudades? ¿Por qué? Porque somos negros. Pues la sangre es la misma, ¿eh? Si nos rajamos, todos tenemos la sangre roja. Y luego valorar también un poco las palabras del alcalde de Badalona, como que ha aprovechado igual esto para... Sí, sí, gracias a Dios por poner la bandera a media asta y poner tres días de luto. Gracias. Pero los muertos, ¿cómo los enviamos a su país? Nosotros, que estamos vivos, gracias a Dios, ¿qué hacemos? Con la media asta y los tres días de luto. Es que no, no, politiqueo puro y duro. Y si Pedro Sánchez ha dado 150.000 euros para el tema del gol del incendio, ¿dónde está? Porque Pedro Sánchez lo ha anunciado por la televisión. ¿Dónde está ese dinero? De momento la gente, ¿dónde se ha ubicado? Aquí estamos. Cuando llega la noche nos metemos más para adentro porque hace frío. Este es nuestro día a día. Cuando venís gente a ayudarnos, como hoy que han traído raceras, comida, olla para ayudarnos, pues comemos. Ayer trajeron bocadillo de jamón dulce, pues no comimos. Han traído muchas mantas, muchos corchones, muchas toallas, muchas cosas. Pero ¿dónde lo metemos? Y otra cosa, si hay un virus mundial, tendríamos que tener un aseo. No nos podemos lavar. Hay gente que lleva tres días sin lavarse. Yo por suerte, como otra gente, tiene donde ir. Vale, pero los que no. No todo el mundo tiene una amiga que le dejáis a su casa hacer lavador y a lavarse. No todo el mundo lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos a la mano de Dios.